Música Muy buenas, soy Tony Laredz, más conocido en redes sociales como Toyo y en este vídeo vamos a ver una super serie para brazos voy a hacer un curl en polea con agarre invertido voy a hacer luego el curl en polea con agarre supino y luego pasaremos al tríceps con cuerda extensiones de codo para tríceps con cuerda aquí en el primero, en el curl con polea con agarre invertido mucha gente dice que no sirve para el bíceps y en parte es verdad, hay ejercicios mejores, más específicos pero sí que sirve, o sea cuando tienes un tamaño del bíceps bastante importante tienes que tener un buen repertorio de ejercicios para poder continuar hipertrofiándolo cuando veáis un vídeo de alguien que dice que esto no vale perfecto, pero no veréis a ningún culturista de 100 kilos decir que ese ejercicio no vale ¿de acuerdo? vamos allá vamos a hacer toda la super serie voy a buscar el máximo estímulo máximo estrés metabólico tenemos las bandas de cruxión también el estrés metabólico si queréis saber cómo funciona exactamente lo dejo por aquí en un vídeo no es el estrés metabólico lo que produce la hipertrofia siempre la tensión mecánica lo que pasa es que el estrés metabólico la favorece como digo, ahí arriba os dejo el vídeo vamos con la serie voy a ir haciendo micropausas para conseguir máximo de repeticiones efectivas con buena técnica bien, ahora cambio de agarre agarre su pino y ancho y vamos allá una pequeña pausa para continuar voy a empezar con tríceps un poco alejado de la polea y luego cuando falle aquí me acercaré y continuaré con extensiones más en vertical trabajo dos ángulos para tríceps estimulo la sierra de los dos puntos distintos distintos ángulos como decían los pros aquí trabajo sobre todo la fase de acortamiento la concéntrica y la excéntrica no la estiro mucho ahora voy a trabajar más en la parte excéntrica con el estiramiento me agacho un poco y aquí me interesa estirar ahora la parte complicada es al iniciar el recorrido de aquí es la fase en la que más énfasis estoy aplicando no tanto en la fase concéntrica por eso a veces no termino el recorrido ahora podríamos hacer unas extensiones por encima de la cabeza con eso ya finalizaríamos la super serie tres de estas con oclusión y fuera te dejo por aquí un vídeo sobre la vista de la producción del curso de hipertrofia para que le des un vistazo y entiendas cómo funciona la hipertrofia y si te gusta el vídeo sígueme un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!